Aus Open, Open de Australia 2022, tenis y apuestas, esto es Apuesta Rob, un video a la antigua y esta es la previa del siguiente enfrentamiento Enfrentamos a Christian Garin, el chileno Garin, número 19 del ranking versus Pedro Martínez, 61 del mundo, jugador de España Esto es la previa, estamos en el Australian Open, el Open de Australia es un enfrentamiento de segunda ronda Bien, comencemos con lo que tú ya sabes, análisis Bien, Garin, Christian Garin, chileno Garin, el tanque Garin, tiene 25 años, se enfrenta a Martínez, Pedro Martínez que tiene 24 años Son contemporáneos en la edad, edad similar, en el histórico ambos jugadores no les suele ir muy bien en superficie dura Recordemos que el Australia Open se juega en superficie dura, en el histórico Garin de todos los partidos que ha jugado en superficie dura Ha ganado 50 y ha perdido 59, Pedro Martínez de todos sus partidos ha ganado 55 y ha perdido 48 Como ven, no son números muy destacables en superficie dura, claramente estos jugadores se sienten mucho mejor jugando en arcilla Por las características de juego que tienen El año pasado, el 2021, Garin solamente tuvo 3 victorias en superficie dura y 8 derrotas Pedro Martínez obtuvo 9 victorias y 10 derrotas Entonces Martínez ha tenido como una evolución un tanto mejor a la superficie que el chileno Garin Siento que Pedro Martínez está jugando bien, si vi un partido de él hace poco Y la verdad es que me sorprendió el nivel que vi de él De hecho iba, aposté en su contra y perdí esa apuesta, Martínez jugó muy bien, muy sólido Bien, tenemos enfrentamientos previos entre estos jugadores, claro que sí Se jugaron en Suecia, en un torneo en Suecia, en arcilla, el 2021, el año pasado Y ganó Garin 6-3, 6-3, eso en arcilla Y también se enfrentaron en una circunstancia similar en el Grand Slam de Wimbledon En Wimbledon jugaron, ahí en Setpet También es rápida la cancha, similar a lo que vamos a ver en este partido Y ahí ganó el chileno Garin, ganó 6-4, 6-3, 4-6, 6-4 En 4 set logró ganarle a Pedro Martínez Las sensaciones son que Martínez ha subido un tanto el nivel Consideremos el partido en Wimbledon Creo que Martínez, esta versión de Martínez va a ser mejor de la que Garin le ganó en Wimbledon Creo que este va a ser un partido seguramente muy peleado Pero Garin no es que haya bajado su nivel De hecho creo que se ha mantenido por ahí Incluso probablemente también se haya superado un poco Pero siento que con Pedro Martínez se nota más la superación Que con el tanque Garin Así que un poco ese es el análisis Veo un partido duro Me cuesta mucho trabajo ver que esto se termine rápido Creo que no va a ser un partido de 3 sets Probablemente hayan 4 o 5 sets Dada las características de los jugadores Ambos tienen características de alargar los puntos Tener un buen juego de fondo Puntos largos, muy aguerrido, muy físico De devolver todas las pelotas, de correr todas las bolas Así que se viene un partido durísimo En primera ronda Garin le ganó a Bagnis en 5 sets Un partido que ya fue durísimo Y Martínez también le ganó a un argentino Le ganó al argentino del Bonis en 4 sets Donde el primer set fue un tiebreak larguísimo Creo que terminó 17-15 Y ahí se nota que son jugadores realmente muy aguerridos Y esto tiene características de que se va a alargar Si ambos yo creo que se acomodan mejor a la arcilla Pero lo tenemos acá en superficie dura Así que es un partido interesante de todas maneras Bien, dado todo esto Viene lo que tú ya sabes Apuesta Apuesta, apuesta, apuesta Bien, el pronóstico para este encuentro de segunda ronda Del Open de Australia 2022 Que se juega esta noche Se juega a eso de la 1 y media O 2 de la mañana Hora de Chile Se va a jugar en la noche En la madrugada del miércoles Si esta noche se juega Y el pronóstico es que este partido se va a alargar Como te dije en el análisis No creo que hayan 3 sets Siento que van a haber 4 o 5 sets No veo ninguno de los dos Dada sus características de juego Que pierdan en 3 sets Creo que si se ven que están perdiendo Los van a remontar Y bueno Eso es lo que creo que va a pasar Más de 37.5 juegos O sea, necesitamos 38 juegos Son hartos juegos Pero creo que es factible De todas maneras No lo veo tan claro Esto es cuota 1.80 Y es un stake 0.5 Es un stake bajito No me siento cómodo Invirtiendo mucho A este pronóstico Pero Dada las características De los jugadores Dado que se han enfrentado No hace mucho No es cierto En Wimbledon Una situación similar Creo que es probable Que el partido Se alargue Bien Y eso es todo Dale like si te gustó el video Puedes comentar lo que tú quieras Coméntame qué tal te parece Esta apuesta ¿Qué opinas tú? A mí me cuesta mucho trabajo Ver quién va a ganar Obviamente quiero que gane El chileno Garín El tanque Garín Pero creo que se le viene Un partido realmente durísimo Veo a Martínez Superior a Bagnis O tal vez que le puede hacer Más problemas A Garín Que los problemas Que le hizo el argentino Así que se viene Un partido durísimo Suscríbete Si te gustó el contenido Si te puedes suscribir No más Suscríbete Y bueno Mucho éxito en tu vida Se feliz Disfruta el tenis Y hasta la próxima Bye, 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 bye